Puré de patata, pelo este grupo de patatas Pongo agua a cocer, no demasiada Y voy echando las patatas troceadas y le echo un poquito de sal al agua Un poquito de sal al agua Un poquito de sal Y como en tres trozos, cada patata Luego, ya están cocidas, que no estén desechas, quito el agua Dejo solamente un pelín de agua Solamente un pelín para que se puedan ahora mismo batir bien Y las bato Ya lo he batido Y lo pongo otra vez en el fuego lento Y le echo un poquito de mantequilla Y un toquecín de leche Ya Lo remuevo y simplemente dejo que esto se mezcle con el puré Medio minuto He estado unos segundos removiéndose y ya Y quedaría así Puré de patata ¿Por qué? No 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 Gracias.